Bueno, pero no solamente es el Día Internacional del Reciclaje, sino también es el Día Internacional de la Salud. Y es por eso que nos acompaña hoy Naila Arancibia, que nos va a estar mostrando estos productos. Que ustedes pueden decir, pucha, el Día Internacional de la Salud, lo saludable tal vez no es tan rico, pero sí, señores, sí es rico y ahora vamos a mostrarles que nosotros podemos comer delicioso y saludable. Bienvenida, querida Naila. Muy buenos días, Paula, muchas gracias por la invitación a la revista El Día. Esta mañana les traemos productos de la línea Fit, que son totalmente deliciosos, que aportan todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Naila, yo estoy viendo esta torta y esta torta está deliciosa, por favor, ¿me podés decir de qué está hecha? Esta torta, la masa es de zanahoria. ¡Ay, qué rico! Y los rellenos que contienen son budín de coco con leche deslactosada y endulzada con endulcorante de light, aptos para diabéticos. Y luego el otro es queso crema con yogur. ¡Ay, tengo muchísima hambre! Por favor, ¿será que podemos probar? Miren, aquí estamos viendo, Dona, todo esto que usted está viendo ahora en casita, les cuento que es saludable. Es decir, usted no se va a sentir mal pecando un poquito, comiendo algún donut, alguna galleta, porque todo, todo esto es saludable. ¿De qué están hechos los donuts? Los donuts están hechos de harina de avena con yogur. De harina de avena con yogur. ¿Las galletitas? De almendras, que justamente vamos a elaborarlas enseguida. Vamos a hacer estas galletitas, entonces, atentos porque quizás puede ser un buen desayuno, ¿no? Buena opción de desayuno para usted, mami, para que les dé a sus hijos una galletita saludable en el desayuno con la leche. Va a estar perfecto. ¿Te parece, Naila, que arranquemos, a ver? A ver, atentos, atentos, todo en casa, porque vamos a comenzar a hacer estas deliciosas galletitas. Mientras conversamos un poquito más con Naila para conocerla. ¿Cuándo usted arrancó a hacer estas comidas saludables? En febrero del año pasado empecé. ¿En febrero? Sí, empecé con las empanadas integrales de remolacha y espinaca. Ay, mira, ahí las tenemos también. Y los brownies, y los brownies fit. Y los brownies fit. Fernando, si usted quiere, yo le puedo guardar un poquito. Es fit, no se va a sentir mal. ¿Está bien? Lo vamos a guardar. Por si quiere entrar, también no hay problema. Si usted quiere entrar, no hay problema, porque ahora vamos a estar aprendiendo a hacer estas galletitas de miel. A ver, ¿qué necesitamos, Naila? Ya, necesitamos poner una taza de harina de almendra. Harina de almendra, ok. No es la harina normal, entonces necesitamos la harina de almendra. Sí, la harina de almendra. Muy bien, vamos a colocar entonces ahí la tazita. Bueno, me va a ir indicando, para que vean todas las personas que nosotros podemos hacerlo tranquilo ahí en casita. ¿Ahí está bien? Sí. Una tazita de harina de almendra. Sí, una taza y media. Una taza y media, vamos a ponerle un poquito más. Ahí. Una taza y media. Oigan, estoy viendo que esta harina, nunca la había visto la harina de almendra, y parece que es como que solamente almendra triturada. O sea que podemos comprar la almendra y triturarla y así sea. No pueden hacerlo. Ah, mira vos. Ya, muy bien. Una taza y media. Un huevo. Ah, ya, 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 ya. A ver, vamos a ver cómo me va con el huevo. No quiero... Fernando, ¿usted cómo le va con los huevos? ¿Cómo decirle? ¿Cómo explicarle? A ver, venga, ayúdeme. Tengo miedo, por ahí me va mal. Así, mire. Usted, yo no soy el rompehuevos, digamos, por así decirlo. Bueno, se pregútenle a la gente. Discrepo, discrepo, pero vamos a ver, a ver. Ahí, un golpecito. Muy bien. Un de los deditos ahí, ahí. Y... Fernando, ¿usted es experto en romper los huevitos? Sí, bueno, en la vida hay que aprender de todo. ¿Otro más? Solo uno. Ah, solo uno. Es que la mitad se me fue abajo. Es que, ¿cómo decirle? Por favor, miren. No, bueno. Quedó un poco de... La mitad fue ahí, la mitad fue dentro. Este, me retiro. Mejor, déjeme tranquila, Fernando. Nosotros lo vamos a seguir. Pero sí le vamos a invitar para que pruebe. A ver, ahora sí, colocamos el huevito, la harina de almendra. Vamos a endulzarla con miel. Es un cuarto. Aquí ya la traje. Tranquilo, vamos a colocar la miel, harina de almendra, huevito y... ¿Un poquito té? Ahora vamos a agregar mantequilla de maní natural. Mantequilla de maní natural. Oye, les cuento que yo ya sé realizar la mantequilla de maní natural. Es lo mismo que haces con la harina de almendra, haces con el maní, lo pones a batir y listo. Un cuarto. Y el sabor es delicioso, es dulce, es igual. Y ustedes lo pueden hacer en casa y es saludable. Entonces vamos a ir colocando... A ver, espérenme, que está... Pásenme la... Esto, aquí vamos a ir... Así. Oigan, escuchen esto. Mientras yo voy a preparar estas galletitas, les cuento que hay una parejita que también está disfrutando por Porongo. Miren, por favor, miren esas delicias. Giseli y Edmundo son las delicias de Porongo. Si hablamos de cosas naturales, son nuestras frutas, nuestros cítricos. Edmundo, Giseli, me voy con ustedes. Nosotros nos quedamos aquí haciendo las galletitas. Miren, chicos, lo espectacular, lo delicioso que tenemos en esta mesa. Y es que Porongo es uno de los municipios líderes en la producción de cítricos. Quiero invitarle a Giseli, por favor, a que se deleite con un riquísimo juguito natural de mandarina. Permítanos sacarnos un ratito, por favor, las máscaras para deleitarnos con este juguito. Así que, por favor, salud, porque esto tiene las vitaminas increíbles que uno necesita a esta hora de la mañana. Pají, riquísimo. Ay, perdón. Es la falta de costumbre que tengo de probar cítricos, de comer fruta en general, pero delicioso, de verdad. ¿O qué te pareció, Giseli? La verdad es que una delicia. A mí me encanta, soy fascinada por los cítricos. Y mira, bueno, como te vi comiendo unas empanaditas antes, yo sabía que lo mío iba a venir luego. Y está espectacular esa mesa. Si se distraen, yo me llevo una canasta. Quiero invitar, por favor, a que venga, pase con nosotros a la señora Hermosinda. Ella es una de las productoras. Véngase por aquí, al medio, por favor, de nosotros. Una productora de aquí de Porongo de Cítricos. Como dato interesante, vamos a decir que Porongo se encarga de abastecer al 50% de la población de Santa Cruz de todos estos frutos. Con mucho empeño, con mucho amor, más que todo, ¿no, señora Hermosinda? Buenos días, pueblo general. Le invitamos a Santa Cruz a que venga a deleitar la fruta, la mandarina, la grapefruit, el guineo, que es buen potasio para la salud. Las toronjas, la naranja, para servirse, ¿no? Y tenemos toda variedad de clases de fruta acá. Claro, sabemos que hay fruta todo el año, pero ¿cuál es la que más te gusta, Gisely? La verdad que yo soy fascinada por la naranja. También producen naranja. ¿Cuántos tipos de naranja? Hay dos tipos de naranja. Hay la naranja, tres sabores, siete sabores. Y hay la grey y la tronja. Qué espectacular. ¿Hasta cuándo entonces es la época de los cítricos? Hasta en junio nomás. ¿Tiene hasta este mes entonces usted para aprovechar y venir a cosechar naranja? No, ¿sabe qué? Yo ahorita mismo ya voy a preparar mi canastito. Ya voy a preparar mi canastito y me lo voy a llevar porque en mi casa nunca falta la fruta. Y como es lo que más me encanta, ya voy a agarrar la oportunidad. ¿Puedo llevarme unas cuantas? Listo, ya que la señora Hermosinda me va a regalar. Voy a te comiste tus empanadas y yo me quedo con la fruta. Gracias chicos, qué rico. Ustedes están probando de todo allá en Porongo. Y recordemos que ya se acerca el San Juan y vamos a poder ver la fiesta de Porongo a través de un streaming. Para cuidarnos todos, para cuidar nuestra salud. Y hablando de la salud, nosotros estamos diciendo que es el Día Internacional de la Salud. Y por eso nos acompaña nuestra querida Naila. Y ya está, sencillo, ya hicimos nuestras galletitas. Solamente le colocamos un poquito de polvo de hornear y no fuimos. Y chefas de chocolate y las ponemos al horno y no es más. De verdad, muchísimas gracias querida Naila por acompañarnos hoy, por mostrarnos todos estos productos deliciosos y sobre todo saludables. Para que nosotros no tengamos miedo. Ay, Fernando, yo sé que usted está esperando la galletita, pero todavía hay que ponerla al horno. Hasta mientras usted va a tener que trabajar. Yo luego le voy a dar, porque nos vamos con grandes consejos, junto con Fernando.